Yo te necesito Amor como este sentido jamás estará unido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Si no estás conmigo, me duele decirlo Desde hace unos días, no sé de tu vida, no sé más de ti Me siento perdido, entre lo escondido Se alargan mis horas, mi alma te añora Y me hace decir que te necesito Que nada es posible en mi vida sin ti Regresa te pido, mis lágrimas faltan si lloro por ti No sabes cuánto amor Amor, te quiero tanto Amor, me gustas más Fui la primera vez antes de que te conocí Mi vida cambió para siempre contigo, mi amor Amor, mi corazón está enamorado de ti Que el mismo sol me da tanto calor Calor que me envuelve, que quema de tanta pasión Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero tanto Te quiero, te amo, te amo, te amo No sabes cuánto Sabes que Te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo Tú sabes cuánto Es que necesito seguir Mi alma ya tiene paz estando junto a ti Mi primera ilusión La tuve al conocerte a ti Escuché tu voz Y así Y así Quise tenerte junto a mí Mi primera ilusión La tuve cuando me besaste Te juro que sentí Mi primera ilusión Mi primera ilusión Mi primera ilusión De amor Mi primera ilusión Mi primera ilusión De amor Mi primera ilusión Mi primera ilusión Gracias.